Dédalo era un inventor, arquitecto y artesano muy hábil y famoso de origen misénico. Su sobrino Talos era su discípulo, quien gozaba del don de la creación. Era la clase de hijo con que Dédalo soñaba, pero pronto resultó más inteligente que el mismo Dédalo, porque con sólo 12 años de edad inventó la sierra, inspirándose en la espina de los peces. Dédalo sintió mucha envidia de él tras compararlo con su hijo. Una noche subieron el tejado y desde ahí veían las aves, e imaginaban distintos mecanismos para volar. Ícaro se marchó cansado y después de engañar Dédalo a Talos, lo mató empujándole desde lo alto del tejado. Al darse cuenta del gran error que había cometido para evitar ser castigado, huyó con su hijo a la isla de Creta, donde el rey Minos les recibió muy amistosamente y les encargaron algunos trabajos. El rey Minos, que había ofendido al rey Poseidón, recibió como venganza que la reina Pacifae, su esposa, se enamorara de un toro. Fruto de este amor nació el Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro. Durante la instancia de Dédalo e Ícaro en Creta, el rey Minos les reveló que tenía que encerrar al Minotauro. Para encerrarlo, Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto formado por muchísimos pasadizos, dispuestos de una forma tan complicada que era imposible encontrar la salida. Pero Minos no quería que nadie supiera cómo salir de él, por lo que encerró también a Dédalo y a su hijo. Estuvieron allí encerrados durante mucho tiempo. Desesperados por salir, se le ocurrió a Dédalo la idea de fabricar unas alas, con plumas de pájaros y cera de abejas, con las que podrían escapar volando del laberinto de Creta. Antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba al sol, la cera de sus alas se derritiría y tampoco podría volar demasiado bajo, porque las alas se le mojarían. Y se harían demasiado pesadas para poder volar. Así empezaron el viaje, y al principio Ícaro obedeció todos sus consejos. Volaba al lado suyo, pero después empezó a volar cada vez más alto, y olvidándose de los consejos de su padre, se acercó tanto al sol, que se derritió la cera que sujetaba las plumas de sus alas y cayó al mar ahogándose. Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que más tarde recibiría el nombre de Icaria. Dédalo se refugió en la corte de Cócalo, rey de Sicilia. Minos quería encontrarlo y lo logró, gracias a diversas artes. Según el rey, ya sospechaba que Dédalo estaría en Sicilia y que él sería la única persona que podría resolver la pregunta de cómo mover una cuerda a través de una forma compleja como lo es una concha. Dédalo hizo un agujero en la concha y ató la cuerda a una hormiga, que se deslizó a través del agujero. Cócalo, no obstante, no quiso entregar a su invitado al rey de Creta, y solo tras el asedio de su ciudad fue capaz de ceder. Pero antes, invitó a Minos a un banquete para sellar la paz. Antes de la comida, le ofrecieron al cretense un baño atendido por las mismísimas hijas de Cócalo. Dédalo había construido unos conductos especiales para llevar agua hirviendo hasta la bañera, lo que resultó fatal para el rey Minos, ya que se dice que murió por las quemaduras del agua. Se dice que la isla de Sicilia fue donde Dédalo vivió hasta su muerte.